Buenas noches, o buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel, practicante de Raja Yoga, y hoy quisiera compartir un poquito el tema sobre la paz. Es un tema del que se ha hablado mucho últimamente, pero no solo el hablar, sino que hay una gran necesidad. Hoy en día mucha gente busca paz. Mucha gente quisiera verse libre de las preocupaciones, libre de los miedos, y no se sabe cómo. Bueno, pues no es tan difícil como parece, porque la paz es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra esencia. En la esencia del ser humano hay un espacio de paz, y también hay un espacio de silencio. que está en nuestro interior. Así que para poder experimentar esa paz y liberarnos de preocupaciones y de miedos, lo que tenemos que hacer es, podemos hablar brevemente de tres pasos. Un paso que es desconectarnos. Otro paso que es explorar y experimentar. Y un tercer paso que es reconectarse. El primer paso que es desconectar, queremos decir que nos vamos a desconectar de todo lo del mundo exterior. Nos vamos a desconectar hasta de nuestro propio cuerpo y hasta de la conciencia de nuestro cuerpo. De ahí vamos a dirigir la atención hacia el interior y vamos a explorar y experimentar nuestro mundo interior buscando esa esencia de paz que está en nosotros, en nuestra naturaleza. Y el tercer paso que es reconectar, es una vez habiendo encontrado esa naturaleza de paz, conectarnos con esa naturaleza de paz, con esa esencia que tenemos, y desde ahí percibir la vida de una manera diferente, empezando por percibirnos a nosotros de una manera diferente como un ser de paz, como un ser de luz, no como el cuerpo físico que tenemos, sino el ser de luz que es nuestra esencia. Y ahí está esa naturaleza de paz. Les invito a que hagamos un ejercicio de meditación. Y en este ejercicio de meditación vamos a ir guiando poco a poco, paso a paso, y nada más les voy a pedir hacer a un lado todos los pensamientos y enfocarse nada más en lo que vamos a hacer, nada más en lo que escuchamos y en lo que visualizamos o vemos. Cuando digamos visualizar un punto de luz quiere decir ver en la pantalla de nuestra mente o digamos ver en nuestra imaginación un punto de luz y al decir en medio de la frente quiere decir aquí entre las dos cejas, o sea, visualizar el punto de luz aquí entre nuestras cejas. Si nos resulta difícil visualizarlo, podemos entonces enfocar nuestra atención en un punto de luz que vamos a poner en la pantalla y en una forma cómoda y relajada descansar nuestra mirada sobre ese punto de luz sin forzarnos de una manera completamente relajada. ¿Ok? Bueno, pues entonces ponemos el punto de luz por favor. enfoco toda mi atención en el punto de luz en medio de la frente y dirijo mi atención hacia mi interior voy a explorar y a experimentar mi mundo interior tomo una profunda inhalación dirigiendo la tensión hacia mi interior y exhalo lentamente tomo otra profunda inhalación dirigiendo mi atención hacia mi interior y exhalo lentamente tomo otra profunda inhalación dirigiendo la tensión hacia mi interior y exhalo lentamente visualizo el punto de luz en medio de la frente hago un lado todos los pensamientos y me concentro en un solo este es yo soy un alma yo soy un ser de luz enfoco toda mi atención en este pensamiento yo soy un alma yo soy un ser de luz me enfoco completamente en este pensamiento si algo me distrae regreso mi atención al punto de luz regreso mi atención a este pensamiento hago un lado todos los pensamientos y me concentro en uno solo este es yo el alma soy un ser de paz yo soy un ser de paz siento como mi ser se llena interiormente de paz y todas las preocupaciones desaparecen me siento libre de preocupaciones yo soy un ser de paz yo soy un ser de paz siento como mi ser se llena interiormente de paz y todos los miedos desaparecen todos los temores desaparecen me lleno completamente de paz me quedo disfrutando esta sensación de paz llenándome totalmente con esta energía me siento me siento muy bien siento que mi ser se llena completamente de paz visualizo el punto de luz hago un lado todos los pensamientos y me concentro en uno solo este es yo soy un ser de amor yo soy un ser de amor siento como mi ser se llena interiormente de amor me quedo disfrutando esta sensación de amor en mi interior llenándome totalmente con esta energía tengo 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 tanto amor que hasta te radio tengo tanto amor que lo puedo compartir con los demás me siento muy bien yo soy un ser lleno de paz y de amor esta energía de paz y de amor la puedo transmitir a donde yo quiera ahora dirijo esta energía de paz y de amor a mi cuerpo siento como mi cuerpo se llena totalmente con esta energía de paz y de amor todo mi cuerpo se llena con esta energía de paz y de amor todas y cada una de las células de mi cuerpo están llenas de paz y de amor irradiando esta energía todas las células de mi cuerpo están irradiando esta energía de paz y de amor me siento un ser lleno de paz me siento a plenitud yo soy un ser radiante de paz y de amor dejo mi cuerpo irradiando esta energía de paz y de amor y regreso toda mi atención al punto de luz en medio de la frente me siento a plenitud siento que no me hace falta nada porque estoy lleno de amor y de paz tengo en mí todo lo que necesito cuando regrese al mundo físico cuando regrese a mi cuerpo voy a conservar en mí todas estas sensaciones y todas estas energías de paz y de amor y me van a durar por mucho tiempo por ahora me quedo disfrutando esta sensación llenándome completamente con estas energías llenándome de paz y radiando paz llenándome de amor y radiando amor toda esta energía de paz y de amor me va a durar por mucho tiempo lentamente regreso al mundo físico regreso a mi cuerpo y radiando toda esta energía totalmente lleno sintiéndome a plenitud a plenitud a plenitud a plenitud OM SHANTI